El deporte ayuda a evitar que los niños y jóvenes caigan en una conducta antisocial, resaltó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al inaugurar la temporada 2017-2018 de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia. Queremos dejar este conjunto de campos deportivos completamente terminados, porque como lo dijo Gabriel, es mucho mejor que nuestros niños y jóvenes estén en los campos deportivos jugando, haciendo deporte, que corriendo el riesgo de caer en alguna conducta antisocial o perder el camino por alguna cosa que no sirva. Ante los participantes de la Liga Municipal, que es una de las más grandes de México, el mandatario estatal se comprometió a destinar 25 millones de pesos para rehabilitar seis canchas de la unidad deportiva Cuauhtémoc. Para terminar las seis canchas que faltan, para construir el cárcamo con una vida útil de muchos años para evitar las inundaciones, tres, vamos a terminar el edificio administrativo y la unidad de medicina familiar, medicina deportiva también es familiar, pero particularmente deportiva, todo eso con una inversión de 25 millones. Silvano Aureoles entregó balones de fútbol de un total de 1.350 que enviará el próximo fin de semana, además de dos tractores podadores de césped. Con imágenes de Irán Martínez, Andrea Bocanegra, Grupo Mármora Informa. Gracias. Gracias.